En principio van a trabajar en acciones de promoción que tiene previsto Neuquentur, lo cual les va a dar mucho aprendizaje saliendo del marketing digital, digamos, y aprendiendo todo lo que implica el trabajo previo de organización de este tipo de asistencia, puede ser a ferias, a determinados eventos o acciones promocionales en centros comerciales, así que la verdad que es una experiencia de aprendizaje muy interesante. Sobre todo potenciando, bueno, más allá de los lugares hermosos que tiene la provincia, pero las ciudades, como en el caso de Noco en Capital, ¿no? Absolutamente, sí. En ese sentido hay un trabajo articulado con el municipio y el gobierno de provincia con una visión integral sobre la actividad turística, la cual, bueno, la facultad obviamente acompaña y apoya de manera sostenida. Sobre todo teniendo en cuenta la situación de las universidades, las facultades, esto de empezar a abrir y dar a conocer las potencialidades que tiene, ¿no? Absolutamente. Para nosotros es una oportunidad grande poder trabajar apoyando la política turística del gobierno de la provincia de Neuquén y, como te decía antes, creo que abre camino para nuestros futuros graduados y graduadas, mostrando y permitiendo desarrollar el potencial que tiene la provincia. Y después, bueno, ¿por qué no sumar a otras provincias, no? Hacemos una Patagonia, bueno, la facultad de turismo, vamos estudiantes de todo, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut. Sí, absolutamente. Hace poquito estuvimos participando en las grutas, en el encuentro que se hizo sobre el proyecto de ley para la creación de la agencia Río Negro Turismo, es decir, que también hay una presencia en la provincia de Río Negro. Y el otro día en el acto de anuncio del previaje en Neuquino, también se habló sobre el tema de turismo de bodega, senoturismo, que la facultad está trabajando sobre eso en un programa ejecutivo, donde ya se empieza a hablar de la articulación con las bodegas de Río Negro.